En un puerto muy pequeño, que hay en medio de la bahía, amarrado a un paso de la orilla, el bucanero va, navegando a ritmo de la brisa, persiguen estrellas amarillas, con un nuevo sueño cada día, que quiere hacer realidad. Todos los secretos de este mar, caben en un puño, déjame contarlos ya. La niña de la mochila azul, como el cielo azul, como el mar.